Detienen por segunda vez a Ovidio Guzmán. Asesinan a cinco miembros de una familia en Yautepec. Presenta gobierno de Morelos controversia constitucional del paquete económico 2023. Todo esto y más encontrarás en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Grupo Diario de Morelos? Mi nombre es Israel Noriega Lagunas y esta es la información más relevante del día. Esta mañana se registró la recaptura de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, en la comunidad de Jesús María en el estado de Sinaloa. La mañana de este jueves 5 de enero se registró la recaptura de Ovidio Guzmán en un operativo realizado en la comunidad de Jesús María, Sinaloa. Ovidio Guzmán fue llevado a la Ciudad de México a pesar de los esfuerzos del cártel de Sinaloa, que incluso tomaron el aeropuerto para evitar que las autoridades pudieran realizar el traslado. Asimismo, la tarde de hoy el gobierno federal realizó una conferencia de prensa para confirmar la recaptura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Lamentablemente, la madrugada de este jueves, un ataque armado dejó cinco muertos en una familia y un herido, esto en el poblado de Huacalco, en el municipio de Yautepec. La madrugada de este jueves se registró el asesinato de cinco personas en un domicilio ubicado en el poblado de Huacalco, municipio de Yautepec. El personal de la unidad especializada en la escena del crimen acudió al lugar y realizó el levantamiento de los cuerpos sin vida de Carol Emanuel N. de 23 años, Jesús N. de 38, Luis N. de 82 años, Jorge N. de 35 y Juan Luis N. de 41 años de edad. De igual forma, fue llevado a un centro hospitalario a Salvador N. de 38 años, quien resultó herido. Peritos en la materia fijaron y embalaron casquillos de arma corta y larga para su estudio e investigación. El secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, informó que desde este viernes 30 de diciembre se presentó la controversia constitucional del Paquete Económico 2023. Samuel Sotelo, secretario de Gobierno, informó que desde el día viernes 30 de diciembre se presentó la controversia constitucional del Paquete Económico 2023, por lo que se está a la espera del acuerdo correspondiente. Además, informó que la suspensión que se solicita es únicamente en determinados rubros. Vamos con nuestra compañera Carla Bautista hasta la zona oriente, que nos tiene información muy importante. Zona Oriente ¿Qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla, con la información más importante de la región oriente. En la colonia Emiliano Zapata de la calle La Tranca, el presidente de Cuautla, Rodrigo Arredondo y la titular del DIF, Araceli García Garnica y vecinos del lugar, inauguraron la pavimentación de la vialidad mediante el programa Mano a Mano, que tiene como objetivo trabajar de manera conjunta ciudadanos y autoridades municipales, mediante la suma de recursos para la mejora de vialidades en sus comunidades. A través de la Coordinación de Desarrollo Económico, el gobierno de Ayala, que encabeza Isaac Pimentel Mejía, hizo entrega de 47 tienacos subsidiados en apoyo de familias del municipio de las diferentes comunidades, como la Velardo Rodríguez, Tenextepango, Valle de Morelos, Anenecuilco y Agüegüello. A nombre del presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Mendoza y la presidenta del DIF, Johalin Mesa Gómez, miembros del Cabildo, acompañados del secretario técnico del Ayuntamiento, Eder Alonso Gutiérrez, hicieron entrega de juguetes y roscas a los ayudantes municipales para que compartan con los vecinos de sus comunidades este Día de Reyes. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. Zona Oriente Ya puedes hacer videollamada con los Reyes Magos, entérate de las tendencias con nuestra compañera Adriana Lugo. Tendencias Los Reyes Magos son tendencia este 5 de Enero y es que ya están muy cerca y es por eso que ahora los pequeños del hogar pueden hacer videollamadas con los Reyes para pedirles sus regalos por medio de una videollamada personalizada que puedes hacer ingresando a la página de Reyes. Reyesmagos.iberia.com Lo único que tienes que hacer es llenar un formulario con los datos requeridos y posteriormente podrás darle comenzar a la solicitud de llamada y los pequeñines podrán recibir un mensaje de los Reyes dedicándole unas palabras de acorde a las opciones que se llenaron en el formulario. El cantante Sam Smith es tendencia por su próxima visita a México con su nuevo álbum de estudio Gloria. Después de 5 años de su última visita, el británico estará en Tierras Aztecas el próximo 12 de Septiembre en la Arena Monterrey y el 14 de Septiembre en Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Jessie Reyes será la encargada de abrir ambos conciertos. La preventa de los boletos será el próximo 12 y 13 de Enero, así que prepárate que muchos conciertos y festivales ya están a la vuelta de la esquina. Si no tuviste la oportunidad de ver uno de los filmes más esperados en el cine, Black Panther Wakanda Forever estará disponible a partir del 1 de Febrero en la plataforma de Disney Plus. Y una vez más, Avatar The Way of Water es tendencia en redes sociales por haber superado a Top Gun como la cinta más taquillera del 2022, alcanzando los 1.490 millones de dólares a nivel mundial. Tendencias En otras noticias, tres personas sin vida fueron localizadas la mañana de este jueves en diferentes puntos de la capital morelense. Los cadáveres presentaban huellas de violencia. Durante la mañana de este jueves fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres personas en diferentes puntos de la capital morelense. Los dos primeros fueron encontrados en la colonia del Bosque, en Cuernavaca. En ese sitio quedaron los cuerpos sin vida de dos hombres con visibles huellas de violencia y lesiones de bala. Más tarde se reportó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida localizado en la calle Sol de la colonia Jardines de Cuernavaca. El cadáver presentaba huellas de violencia. Los primeros reportes indican que fue asfixiado. Hasta el momento se desconoce la identidad de los tres sujetos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones correspondientes. Dos adolescentes que participaron en el homicidio del alcalde de Sosocotla recibieron la sanción correspondiente por parte del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. La tarde de este miércoles en audiencia, el Tribunal Especializado impuso a dos adolescentes de 16 y 18 años una sanción de cuatro años de internamiento preventivo, así como el pago de más de un millón de pesos por concepto de reparación de daño por participar en el homicidio de Benjamín N., quien fuera presidente del Consejo Municipal Indígena de Sosocotla. Además de los adolescentes, en el mes de junio del 2022 se realizó la aprehensión de Nicolás N., alias el Nico, de 37 años y Martín N., de 68 años, ambos vinculados a proceso por el homicidio del alcalde. El Hospital del Niño Morelense dio las recomendaciones para recibir a los Reyes Magos para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la salud de los menores. Carlos Nicolás del Río, pediatra infectólogo y director de la unidad de consulta externa del Hospital del Niño Morelense, indicó que en esta fecha es común que se presenten diversos accidentes que pueden poner en riesgo la salud de las y los infantes, los cuales pueden ocurrir con juguetes que no son aptos para la edad o inclusive el material de los productos. Asimismo, el especialista solicitó a la ciudadanía prestar atención en las instrucciones y no considerar productos con piezas pequeñas que puedan ser ingeridas y causar asfixia, así como evitar juguetes bélicos. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos en otra emisión de Grupo Diario de Morelos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.diariodemorelos.com en donde podrá encontrar mayor información. Que pase una excelente tarde.